Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 7 de Febrero, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció, y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle, y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor Estamos en el tiempo de las multitudes, y sin embargo, defendemos a toda costa el individualismo propio de la cultura. Es curioso, como en el momento de los apretujones y las aglomeraciones, cada uno de nosotros prefiere que nadie lo toque, que nadie se le acerque. Ahora más, con justificada razón, en medio de la pandemia. Así, aunque parece que vamos juntos, cada quien permanece en aislamiento y soledad. Y parecemos contradictorios, y vamos de un extremo al otro. O bien, se dan tocamientos sin pudor, escandalosos, que violan la intimidad. O bien, ponemos una coraza para que nadie nos toque. Jesús, por el contrario, parece dejarse tocar, propicia el encuentro, y también toca a los que se acercan. Tocar y dejarse tocar, es la forma en que Jesús realiza su misión. Lo tocan los enfermos que además de enfermedad, cargan la impureza. Y Él se hace el encontradizo, coquetea con la impureza, y los transforma en limpios y sanos. Por eso lo siguen, por eso lo buscan, y provoca multitudes. Este día el Evangelio nos invita a que también nosotros nos acerquemos a Jesús. Que lo toquemos, y nos dejemos tocar. Que lo reconozcamos, y nos dejemos reconocer. Que le permitamos que mire nuestro interior, y también nosotros mirar su interior. Y es curioso, en este íntimo y mutuo acercamiento, encontramos rescatada y valorizada nuestra propia dignidad. Este día es un día propicio para ese encuentro. Jesús, caminante incansable que recorre todos los sitios, se hará el encontradizo. No temamos el contacto. Él nos dará el verdadero sentido de una caricia, de una sonrisa, y de un encuentro. Pero seamos coherentes con este encuentro. Jesús se hace presente en los hermanos, y quiere que nosotros los toquemos con cariño, con respeto y con dignidad. Nunca para manosear o manipular. Siempre buscando el encuentro que construye, que dialoga, que hace crecer. Convirtámonos en los camilleros que llevan a los enfermos, para que Jesús los tocara. Hoy, hay muchas personas que no tienen quien los cargue, quien los acerque a Jesús, quien les ofrezca salvación. Dejarse tocar de Jesús es dejarse amar por Él. Amar a los hermanos es acercarlos a Jesús, para que Él los toque, para que Él los mire, para que Él también los sane. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!